Hola, es la maestra Lea y hoy vamos a leer un cuento. Se llama Ve, Perro, Ve. Libro de Cosas que Van por P.D. Eastman. Ve, perro, ve. Libro de Cosas que Van por P.D. Eastman. Vayan, perros, vayan. Vayan en patines. O en bicicleta. Mira cómo corren. Brincan y trepan. Vayan en patineta. Vayan en esquís. Pero abríguense o se les congela la nariz. Vayan en globo. En bote. Vayan en carro. Vayan, perros, vayan. Rápido o los agarro. Paren, perros, paren. El semáforo está en rojo. Vayan, perros, vayan. Ya está en verde. Corran o los cojo. Ya casi están allá. Paren en el árbol. Trepen por la escalera. Hasta la fiesta de la perrera. Hasta la fiesta de la perrera.